Usted seguramente ha escuchado hablar de que los autos de turismo de carretera tienen características distintas. Por ejemplo, el que estamos viendo en este momento es el motor del Dodge Volkswagen. Un motor que fundamentalmente no tira vueltas y que busca la potencia en función de llenado. Gracias a que Alfredo Lamela nos va a hacer un primer plano, alcanzamos a ver aquí el múltiple de admisión. Un múltiple de admisión con caños muy largos y bastante parecidos en la longitud hasta los distintos cilindros. Buscando un efecto RAN. El efecto RAN pretende que con un carburador de una alimentación, diríamos múltiple, porque en definitiva son dos bocas que van a alimentar a seis cilindros, se obtenga una carburación similar a la de un carburador por cilindro. Esa es una pequeña ventaja que tiene de fábrica el Dodge Volkswagen y que se aprovecha. Se aprovecha porque en alta velocidad el llenado es mejor y le permite una gran fuerza y una característica de gran potencia en ese momento. En este caso es un Falcon, un Ford. El múltiple es bastante parecido, pero no llega a las características del Dodge Volkswagen. De todas maneras, este motor puede trabajar con un poco más de régimen o debe buscar un poco más de régimen para equiparar la potencia. La potencia es fuerza por velocidad. En el Dodge se busca en función de fuerza. Yo diría que este es un punto intermedio. Más o menos el Dodge tiene 79 milímetros de carrera, mientras que este trabaja con 73. El sistema de carburación es lo mismo y no hay posibilidad de cambiar por reglamento este múltiple, que de alguna manera determina las características de funcionamiento. Completamos las tres marcas. Este es el múltiple de emisión que tiene el Chevrolet. Es tal vez el menos favorecido. Usted habrá visto que acá prácticamente no hay caños largos, no hay efecto RAN. Entonces la potencia no se puede lograr por buen llenado y por fuerza y hay que girar en régimen. Estos motores tienen menos de 70 milímetros de recorrido en el pistón y tienen que trabajar a 800 vueltas más que el Dodge Volkswagen o que de pronto 500, 600 vueltas más que el Ford para equiparar la performance.